La inclusión social y la rehabilitación son materia importante en la sociedad actual. Por este motivo, y desde el año 2009 se realiza en la ciudad la Calamatón, obra que en la actualidad reúne 14 instituciones ligadas a los distintos tipos de discapacidades existentes en la ciudad. Por este motivo, y a una semana de ser presentada la campaña 2016 a la prensa, se desarrolló en dependencias del Casino Marina del Sol el lanzamiento oficial a las autoridades de una nueva versión de Calamatón, y que este año lleva como lema, más allá de tus ojos, tu corazón. Puede desafiar a los calameños de poder solidarizar, de poder ser empático en un tema que es transversal, que nos afecta a todos. Tenemos capacidad diferenciada en lo físico, algunos tenemos capacidad diferenciada quizás no en lo físico, sino en otros elementos más, pero eso es lo que permite justamente unirnos todos por un bien común social. No olvidar de que este tipo de iniciativa también fue un impulso para que se pudiera inaugurar lo que es el Secho Teletón de Calama, en Teniente Merino, donde el alcalde mismo, con su equipo, a través de la IDECO y equipo técnico de CEPLA, lideró fuertemente para que estos procesos pudieran llevarse a cabo. Así que hay satisfacción. Sabemos que actualmente hay instituciones que, de alguna manera, se han salido de este proceso, son muy pocas, pero son desafíos porque estos elementos se relevan tan fuertemente de que muchas veces empiezan a decir, bueno, Calama sí está con nuestra gente, Calama sí se quiere a sí mismo. Fuimos la unidad que le dio forma a esta iniciativa de Calamatón, en conjunto con todas aquellas organizaciones que ya trabajaban, cada una en su área, organizaciones sociales en materia de discapacidad. Entonces ahí encontramos que en el año 2009 había una necesidad imperiosa de poder juntar y darle una identidad local a esta jornada solidaria y constituimos la Calamatón como una instancia de participación y, por supuesto, de jornada solidaria que le diera una identidad a la ciudadanía carameña y que pudiera aportar con aquellas organizaciones que trabajan directamente con niños y adultos en situación de discapacidad. Hoy día se dio el pie inicial y, por lo tanto, queremos que la comunidad se une a nosotros, que la comunidad entienda que Calamatón es de Calama y que no podemos dejar de lado esto y que nos apoyen. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos mucho apoyo de la comunidad para que se posicione Calamatón aquí en Calama. Acto en que además se dio a conocer el caso de Natalia Guerra, una pequeña de 11 años con síndrome de Down, quien es la niña símbolo de este año y el motor de toda su familia. Bueno, la Calamatón para nosotros es una gran institución dentro de todas las otras que hay de discapacidad. Es una gran ayuda para todas las instituciones acá en Calama, ya que acá en Calama nosotros no tenemos ningún aporte, ninguna ayuda de nadie. Entonces, con la Calamatón se puede ayudar a las instituciones con el dinero que se va aportando cuando se realiza. Será un mes de distintas actividades, las cuales servirán para reunir fondos para esta gran campaña solidaria y cuyo broche de oro será este 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016, donde se espera poder superar la meta pasada de 39.959.000 pesos.